Hoy va a haber tarea para el hogar. Vamos a armar la rutina que ustedes van a hacer sábado y domingo en casa. Quiero que se agarren elementos, que se agarren un par de pesas, un par de pesas rusas. ¿Vos tenés algo de esto en tu casa? No. ¿Vos tenés estos elementos en tu casa? No, pero puedo reemplazar esto con botellitas de agua, esto con una botella más grande, esto con un palo de escoba. Muy bien. Y esto, no sé, me pondré medias con cosas adentro para que tenga pesas. ¡Qué imaginación! Espalda derecha, arriba uno, arriba el otro. Quiero que me muestren la pesa. Ahí. Son por lo menos entre 10 y 15 repeticiones con cada brazo tres veces. Los que tienen palo de escoba. A ver, ¿quién eligió palo de escoba? Pechito, arriba. Pechito, abajo. Arriba. Tiene cosquilla también. Arriba. Va. Va. Soy una gordita de carla ese sí. Va. No, 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 no. Hacelo bien, hacelo bien, hacelo bien, hacelo bien, hacelo bien, hacelo bien. Ahí. Va. Otra, arriba. Vamos. Otro. Colchoneta. Va a estirar. Ahí. Uh, qué lejos. Y bien. Acá. Y bien. Eso. Ahí. Ahí. Eso. Más, tengo un segundo arriba. Vale. Cambio. Arriba. Cambio. Bueno, ¿quién tiene un balde en la casa? Ahí van a ser primero ahí y abajo. Eso. Uy, está pesado este balde. Pero no me llega la pera. No me dan los ángulos. ¿Quiénes tienen criaturas? Yo. Agarrá la criatura así. Se van a parar con las rodillas semiflexionadas. Arriba. Y van a ir a un lado y al medio. Va. Derecha al medio. Izquierda al medio. Va a haber examen. Armamos una rutina para que hagan el fin de semana en casa con ejercicios de fuerza. Así que tienen tarea para el hogar. Usted va a agarrar a la criatura de acá. Está la criatura sentada. Sálelo de mi. Venga, mi chiquito. Patita al aire. Lo levantan. Cuando lo llevan arriba para que la criatura esté entretenida, no se asuste. Usted le puede decir cosas lindas. Va. A ver, cositas lindas. Ay, mi chiquito arriba. Vamos, vamos. Venga, arriba, venga. Va. Estás hermosa. Estás hermosa. Chiquita de papá. ¿Quién le descansa, hija? Sí. Muy bien. Que venga, Evelyn. Si entras bien, Evelyn. El problema con Evelyn sos vos. Se desorienta. ¿Puede decidir? Sí. Vení, Evelyn. Vení. Ay, Dios. Se desorienta. Yo estoy dudando si es que tiene poca concentración. No sé. No creo que sea yo el problema. Y además se va superando a sí misma. Porque ya dejamos a la chica crocante y ahora es de carne sensible. Exactamente. Sí. En cualquier momento es nuestra coca Sarli. Carne sensible. Carne trémula. ¿Viste?